Este es el teléfono. Por eso nos cuesta comunicarnos con nosotros. Miren, este es un teléfono que ya... Si quieren saber la forma como se prende, no es como los otros, pa. Ajá, esta nueva tecnología. Aquí está, miren. Ya está lindo. Por eso, con la forma como se prende, pa. ¿Vimos? Qué grave. Y aquí está la otra. Así que ahí tenemos unas picuchas. Y seguimos acá con nuestra visita donde Don Evanoz. Irina, ¿qué nos trae de sorpresa? Bueno, esta es una sorpresa que el nombre de la persona no la tenemos, pero si ves este video, tal vez en algún futuro había un fondo que se enviaron para comprar colchonetas, ¿verdad? Que había todavía sobrado dinero. Y pues se decidió que de ese fondo que había sobrado, lo hemos utilizado el fondo. Se utilizó para colchonetas, también para ayudar a Marilín, para emprendedores también lo hemos utilizado. Pero en este caso, lo que faltaba, ¿verdad? De dinero, se utilizó para comprarle algo que Don Evanoz le falla bastante, ¿eh? Por eso nos cuesta comunicarnos con él. Ah, miren, este es un teléfono que ya... Si quieren saber la forma como se prende, pa, no es como los otros, pa. Ajá, esta nueva tecnología. Y ya no le agarra carga. No le agarra carga. Entonces, para nosotros es bien importante mantener la comunicación, ¿verdad? Así que en estos momentos Don Evanoz reciba de manera anónima, ¿verdad? Sí. Un teléfono? ¿Dónde...? Y viene con un trípode incluido. Ayúdeme. Pero que abran... Ábranlo, abranlo. Abra la cajita para que lo puedan ver. Este, solo este, abran. Eso. Es un teléfono de... Tienen que irme enseñando porque yo no sé... Es un broma. Es un teléfono de gama básica. Pero en muy buenas condiciones. Gama media. Gama media. Ah, ok. Entonces es un teléfono que ya va a poder recepcionar mejor la señal. Ahorita viene apagado. Sí, sí, sí. Con su protector ya viene. Entonces ya el WhatsApp, primeramente Dios, ya va a estar activo. Sí. ¿Verdad? Entonces porque el chip va a conservar el mismo número. Sí. Y entonces hoy sí va a poder ocupar el WhatsApp, que va a ser bastante importante. Así que agradecemos la fiel sintonía de ustedes. Y el apoyo solidario que han dado que algunas personas nos envían ayuda y nos dicen, Jason, tú sabes cómo administrarlo y distribuyelo. Así que así como esta ayuda que le administramos en su debido momento para esta familia, pues agradecerles su confianza. Y ahora viene otra sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque ya trajimos juguetitos para el papá. Sí. Y la mamá. Ajá. Y parte de la sorpresa. Y ahora viene la sorpresa para los más pequeños de la casa, Dina. No, ya estaba la sorpresa para el papá y la mamá para los adultos. Y ahora viene para los chiquitos. Ahí ya alguien tiene un instrumento que todos usamos alguna vez cuando estábamos pequeños. Yo no sé si don Emanox tal vez se va a acordar que usó de eso. ¿Usted se acuerda? No, eso no. Es lo que hacíamos amarrar en una bolsa, en una pípica. Ajá. ¿Sabes qué es eso? No. No escuché. Ah, mira. Para eso va a servir para que las nubes. Para las nubes, mira. Qué bueno. Y aquí para el muñeco también. ¿Ya sabes qué es eso, Quincy? ¿Ah? ¿Ya sabes para qué es eso? Saber. ¿Ah? Saber, no sé. Saber, no sé. Pero ya te vas a dar cuenta, mi amor. ¿Para qué? Si allá vienen las cabritas tan lindas. Que se han salido. No, no. Esa es ella. No, no. La otra está adentro. No está. En todo. Pero es que voy para un volando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. ¡Ah! Ahí está. Mira, vean la reacción de los hijos. Aquí, aquí. 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 ¿Qué gusta? ¿Ah? Miraba. Aquí. Aquí está la otra. Ahí tenemos unas picuchas. Ahorita se nos han encolchado porque venía bastante con calor. con entonces vamos a esperar que ese ese cómo se llama que se aplane ésta pero está creo que ya con la piedra que puse ya está lista así que vamos a comprarla en cuenta de 1 2 3 corre y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video